Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer saludarlos como siempre a esta hora totalmente en vivo. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión hoy en este día 28 de junio, 1 y 25 de la tarde. Estamos aquí para juntos compartir lo que es noticia en relación a Cuba, a los cubanos, a la emigración. Gracias a todos los que se están conectando y por supuesto a todos los que me siguen cada día en estas emisiones totalmente en vivo. No sé qué pasa porque YouTube no está pues anunciando el programa. Vamos a ver uno de sus mensajes. Dice Ana Gloria, Daniel, bendito sea con tus informaciones. Gracias a ti, gracias a cada uno de ustedes. Si mi hermana entra por la frontera con su esposo y su hija de 17 años al 7, para algo dejarían a la muchachita con la madre o el padre. Sé que hay mucho descontrol. Pero, ¿qué usted cree? Bueno, si tú me preguntas, yo creo que no deberían ser separados, pero nadie te puede decir lo que va a pasar. Por lo general la dejan con la madre. Maite, saludos desde Tampa, bendiciones. Dice el Iván, a esa dictadura le queda poco. Hola, Daniel, ¿qué tal? Gracias por mantenernos informados. Gracias a ti por conectarte. Jacqueline, saludos desde Cali, Colombia. Cali, pachanguero. Gracias por estar en la casa. Gracias a todos los que se están conectando. Quiero que ustedes me digan si YouTube le está avisando a ustedes de que yo estoy en vivo y ustedes tienen las notificaciones porque ni siquiera a mí me sale que lo que debería hacer, que es avisar que estamos en vivo. Por eso hay tan poca gente conectada. Me sale que somos 43 en este minuto solamente en YouTube y antes el reach era mucho más. No sé lo que está sucediendo. No sé por qué está pasando esto. Díganme desde dónde ustedes se están conectando, cómo se enteraron que estaba en vivo, si es que les llegó la notificación de YouTube, si es que YouTube empieza a notificar en este minuto. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Me dice que está bien. Me dice que somos 47 personas en este instante. Bueno, ya veremos. Gracias a todos los que llegan. Vamos a saludar. Dice Kevin Paulino, que a él le notificó. Gracias. Jacqueline en YouTube. Saludos desde Camagüey a Raúl Esponda Silveira. Dice Vladimir, si están avisando. Lissandra Chávez, bendiciones desde Cuba. Carlos, saludos desde Cuba. A mí sí me llegó la notificación hace tres minutos, pero fíjate, estoy en vivo hace seis. No sé por qué se demora. Dice Tomahawk desde Texas. No llegó notificación esta vez. Y esto es lo que me están diciendo, que muchas veces no está llegando la notificación. La verdad, no sé qué sucede y he recibido muchísimas quejas. Dice Ana Mercedes. Ni YouTube ni Facebook. Sí me enteré porque te busqué. Camagüey en la casa. Saludos. Sí me llegó la notificación. Carlos San Martín. Saludos, Daniel desde Cuba. Me llegó la notificación. Antonio, saludos desde Cuba. Saludos desde Cuba. Roberto, saludos. A mí me llegó ahora. Bueno. Ya ustedes entienden por qué a veces yo espero un rato para ver si se conectan más personas. No sé si es que ustedes le tienen que dar like para que el mecanismo de YouTube. Si alguien sabe de eso, por favor, que me escriba, me comente si es que usted tiene que dar like. Para que aumente el reach en Facebook. Desde Brasil me llegó Mayelin desde Guinness, Cuba. Me está llegando la notificación en Cuba. Hola desde Miami. Hoy no me notificó y quiero que me hablen específicamente del YouTube, porque normalmente yo tenía varios centenares de personas y últimamente he visto que ha bajado este reach. Ahora mismo somos 58. No sé por qué. Daniel y saludos. Gracias por mantenernos informados. Gracias a ti por conectarte. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Comenzamos con esta historia. Tragedia en la frontera. Una historia muy triste que quiero compartir con ustedes. Las autoridades encontraron un camión en el área de San Antonio con 46 migrantes muertos. Inicialmente la cifra en las últimas horas ha subido a 50. Hay tres personas detenidas por este incidente. Inicialmente se reveló que 22 migrantes mexicanos, dos hondureños y siete guatemaltecos, pues perdieron la vida tras esta historia de horror que se ha revelado por los distintos medios que sucedió en la frontera. Este número inicialmente ha ido subiendo a 46 y ahora hasta los 50. Los cuerpos fueron encontrados este lunes en este camión que ustedes ven ahí, precisamente a las afueras de San Antonio. Otras 16 personas fueron trasladadas a hospitales locales vivos, pero sufriendo del gran calor. Estaban exhaustos y aparentemente deshidratados. Los oficiales dijeron durante la conferencia de prensa que había varios niños entre las personas que tuvieron que ser trasladadas, que descubrieron precisamente este camión con decenas de migrantes muertos porque un trabajador del área escuchó los gritos de auxilio, se acercó e hizo el macabro hallazgo. Hay tres personas detenidas inmediatamente. Esto ha sido una noticia que ha permitido a los políticos criticar ampliamente y dicen que esto es producto a la administración Biden. Así lo dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott. También lo dijo el senador Ted Cruz, ambos de Texas, pues culparon de esto a la política migratoria del presidente Biden. Pero sin lugar a dudas, una tragedia. Una tragedia que conmueve hoy a la comunidad migrante de este país y una tragedia que nos habla de los horrores de estas bandas que se dedican al tráfico de personas, cómo son capaces de dejar a decenas y decenas de personas en temperaturas que superan los 105 grados Fahrenheit, los más de 40 grados Celsius dentro de este trailer, sin agua, sin ventilación. De ahí que se produjeran inicialmente, podrían haber sido las causas de muerte, asfixiados en la caja de este camión. Las autoridades están investigando, no han dicho si las tres personas detenidas van a ser acusadas de este crimen. Este es el número más alto de migrantes muertos en días, en años recientes y es específicamente encontrados en esta localidad. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo que su corazón estaba roto por las muertes en San Antonio. El jefe de la policía de San Antonio, del Departamento de Policía de San Antonio, dijo que están utilizando a los perros para rastrear a los posibles sospechosos que habrían escapado. El gobernador de Texas, como les decía, criticó a la administración Biden por su política migratoria que dice que incentiva que los migrantes caigan en manos de traficantes de personas por tal de llegar aquí a los Estados Unidos. Pero quería compartir esta noticia con ustedes. Estamos a la espera de que se conozca mayor información. Hasta el momento, 22 migrantes de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras, un total de 31. Estamos esperando las identificaciones de los demás migrantes que perdieron la vida y también los que fueron trasladados a hospitales del área. Vamos a leer algunos de sus mensajes, algunos de sus comentarios. Dice Liana, triste realidad. Así es. Hola, Danielito. Muy triste esta tragedia. Sin lugar a dudas. Jenny Masso, qué triste todo lo que pasamos para llegar aquí. Luego seguimos la batalla con los papeles sin palabras. Yareli, qué feo. Yo pasé algo similar por una hora y media, pero gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios. Estaba bien. Estás bien. Caridad, dice, es muy triste esta noticia. Se conecta desde Cuba. Dice Marlenes, eso es la falta de amor al prójimo y tanto amor al dinero como dice la Biblia y se cumplen las profecías. Mis condolencias para todas las familias. Las condolencias para todas las familias de estas personas que resultaron afectadas. Evidentemente, una tragedia que enluta a la nación. Son hasta el momento 50 personas muertas tras este macabro hallazgo. Había más de 40 cuerpos en distintos grados de descomposición. Imagínense lo que estaban viviendo los niños que se encontraban ahí. Los otros migrantes. Hay tres personas detenidas por esto. Andy, qué triste. Dios tenga misericordia. Y eso para volver una y otra vez al tema de lo que son las bandas que se dedican al tráfico de personas. Ninguno de esos traficantes de personas que su familia les pagan incluso llegan al descaro de Oye, yo conozco al traficante, es mi socio, es mi amigo. Ninguno de ellos es ni su socio, ni su amigo, ni su hermano, ni su familiar. Todos son unos descarados que se aprovechan de una tragedia para sacar dinero. Se aprovechan de su necesidad y no les va a temblar la mano. Bueno, escúchenlo bien, escúchenlo bien. Al traficante de personas no le va a temblar la mano si le tiene que pegar un tiro y dejarlo en la vereda o tiene que dejarlo encerrado en un camión o tiene que entregárselo a un narcotraficante o tiene que extorsionar a su familia. Y usted sepa que cada vez que cae en manos de unos traficantes usted está cometiendo algo ilegal y usted es víctima de estas bandas. Y como tal, es tratado. Pero tiene que ver que ninguno de estos traficantes va a hacer nada, absolutamente nada para salvarle la vida. Y ese hombre cobró miles de dólares. ¿Llega usted vivo o muerto? Zenaida, buenas tardes, Daniel. Bendiciones desde Miami. Mis condolencias para sus familias. Así sea. Hola, Daniel. Triste tragedia. Saca las conclusiones. Estamos desesperados hasta morir en el intento. Condolencias a las familias. Yudicia, qué triste noticia. Mis condolencias para todas esas familias. Mi Dios, qué triste. Caridad. Exactamente, Daniel. Todo eso por dinero no le interesan a las personas. No, porque ustedes no saben que muchas veces yo he escuchado el comentario. Oye, tengo el mejor, el mejor coyote. Ese es el mío. El que me lleva, el que me ayudó, el que esto. No, 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 no. Es un coyote al cual usted le pagó. Y que ese coyote se dieron las circunstancias y usted pasó. Pero si a ese coyote le aprietan el pie, usted puede morir. Entonces, muchas veces llegan las personas incluso al grado de decir, coño, este coyote es mi socio y te lo recomiendo. O sea, recomendar a otro para que cometa un crimen. Entonces, no. Desgraciadamente, cuando usted hace eso, desgraciadamente, cuando hay una política migratoria que evidentemente los coyotes y los traficantes de personas saben utilizar mejor que el gobierno, se dan casos como estos. Por eso es que precisamente el gobierno dice las fronteras están cerradas, pero usted ve que pasan 145 mil cubanos y usted dice que es cerrada de qué? Que está hablando Biden. Si usted escucha que hay 145 mil cubanos que han venido en ocho meses, si el número casi es de 200 mil desde que está Biden y usted le dice que la frontera está cerrada, usted me dice Daniel, usted es un mentiroso. Y ustedes creen que eso mismo, ese mismo eco no se repite una y otra vez alrededor de la frontera. Ustedes creen que los traficantes que están vinculados además con bandas narcotraficantes no saben exactamente esto y no ven los mismos números y no hay una cabeza que le está diciendo oye, no le hagas caso a lo que dice Biden ni a la vicepresidenta, si mira cuántos entrados. Eso y unido al desespero que usted tiene por estar con sus familiares, unido al desespero que se vive en su país, lo hace caer en manos de estas personas en las cuales, dicho sea de paso, prácticamente es imposible hacer el recorrido del sur, del norte de México sin caer en manos de estas bandas criminales o cruzar el Darío. ¿Entienden? El coyote solo busca el dinero y el coyote se aprovecha específicamente de su necesidad para explotar eso. Y el coyote además se aprovecha de una frontera que está abierta porque quiere que le diga algo. Si usted se entera de que hay miles que van pasando por mucho que yo le diga la frontera está cerrada y ganar su caso de asilo es complicado. Usted lo va a intentar porque dice prefiero intentarlo que quedarme en mi país donde estoy pasando las decaídas por culpa de una dictadura. Entonces, desgraciadamente, hay políticas que promueven esta inmigración ilegal y desgraciadamente han entrado más de un millón de migrantes y eso es promovido precisamente por todo esto y las bandas de traficantes se están haciendo millonarios con esto. ¿Cuánto cobran? Son miles de dólares y muchos no tienen el dinero pero empeñan su casa o empeñan su vida y su trabajo aquí. Lady, ¿se conoce si había algún cubano entre las víctimas? No, hasta el momento no han trascendido. No fue un accidente, fue un crimen. Estoy de acuerdo contigo. Saludos, Daniel, desde la República Dominicana. Saludos para ti. Bueno, Daniel, entré con Parol. Yo, mi esposo y mi hijo con Parol de 6010 y un 831. Excelente con el Parol al año y un día que vas a ser residente. Hola, Daniel. Saludos de Cuba. Saludos. ¿Pero por qué votan por esos corruptos? Además, donde pagan tanto dinero. Lo que pasa es que vienen a vivir de mi país, de los otros que pagamos impuestos porque en mi país viven peor. No sé a qué te refieres. Ahí no entendí. Por favor, disculpe, no había visto estas noticias. Mi condolencia para todas las familias. Condolencias desde aquí. Saludos desde Santiago. Saludos. Y esto es para que ustedes tengan en cuenta la tragedia y lo que significa caer en manos de estos traficantes de personas. Se los repito una y otra vez. No son sus familias, no son sus amigos, no son sus socios. Usted para ellos es un billete de dólar caminando. Tenga eso en cuenta y lo tenga claro. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Vamos a continuar con este otro tema. Nos quedamos en México. Nos vamos a quedar en México porque en las últimas horas ha trascendido lo siguiente. Gracias a todos los que llegan, gracias a los que se conectan, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Vamos a quedarnos en México. Las autoridades mexicanas anunciaron la detención de varios inmigrantes cubanos que se encontraban en este país hospedados en un hotel. Se trata de 33 cubanos quienes fueron rescatados, como llaman las autoridades migratorias mexicanas, junto a 36 salvadoreños y nicaragüenses. Quiero hablarles de esto porque este es otro drama que se ve. No solo el drama del que llega hasta el norte, sino del que está buscando precisamente llegar hasta la zona norte, cruzando todo México. Y desgraciadamente, hay que decirlo, muchísimos de estos cubanos que lo empeñan todo, que lo hacen todo, al ser arrestados en México, terminan siendo deportados a Cuba. Otro grupo de cubanos fue deportado a Cuba y les tengo las cifras. Pero primero, vamos con esta noticia que revelaron las autoridades mexicanas. dice que el Instituto Nacional de Migración de México y la Secretaría en Puebla rescataron a 69 migrantes provenientes de Centroamérica y la zona del Caribe. Entre ellos, había 33 cubanos que se encontraban hospedados en este hotel. Eso pasó en las últimas horas y según el jefe de la oficina estatal, David Méndez, las personas fueron rescatadas tras un operativo en que participaron agentes de la Secretaría. En una de las supervisiones se encontraron a varios salvadoreños, dijo a 14 y medio el policía municipal Jacinto López, que explica que fue el personal del lugar quien informó que había más extranjeros en las habitaciones y pues no hubo que usar perros entrenados. Este es parte del grupo que fue detenido ahí. Dice que del grupo originario de la isla hay siete que no entregaron documentación que confirmara su estancia regular. Será migración que determine si los mantiene en la estancia de Puebla o los dejan continuar. Hay que recordar que en México si usted no tiene ese permiso, esa visa que te dan por 30 días en algunos casos que hemos abordado lo que sucede con los migrantes cuando tienen este visado de 30 días que te permite cruzar el territorio nacional mexicano pues la mayoría termina siendo deportado. De estos 33 cubanos había siete que no tenían el papel que les regularizaba estar ahí. Datos del Instituto Nacional de México reflejados por 14 y medio señalan que entre marzo y lo que va de junio, marzo, abril, mayo y junio, menos de cuatro meses, han detenido a 257 cubanos en el estado de Puebla. De ellos 87 han sido repatriados a la isla y a 168 se le tramitaron los documentos. Vamos a ver un reportaje de la televisión cubana con el último grupo de migrantes de la isla que fueron deportados desde México. Recuerden, desde Puebla solamente entre marzo y junio, 87. A otros 168 se les tramitaron salvoconductos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que algunos le den un salvoconducto y a otros no? Desconozco. Escuchemos el reportaje de la televisión cubana. El vuelo completó la 24ta operación que efectúan las autoridades migratorias mexicanas en lo que va de este año para devolver a migrantes irregulares cubanos. Esta vez se trató de 36 personas, de ellas 24 hombres y 12 mujeres procedentes de varias provincias del país. Con ellos se eleva 1.318 el total de personas hasta ahora regresadas desde la vecina nación, todas por vía aérea. La mayoría salieron de forma legal e ingresaron en el flujo irregular de migrantes que tratan de utilizar a México como trampolín para llegar a los Estados Unidos. El gobierno de Cuba ha denunciado que el actual éxodo de sus ciudadanos hacia ese país está motivado sobre todo por las políticas privilegiadas que la Casa Blanca mantiene históricamente para aceptar a las personas procedentes de la isla. También el gobierno cubano señala que la situación la exacerba el incumplimiento por Washington de la concesión de no menos de 20.000 visas anuales previstas en los acuerdos migratorios bilaterales. Los ciudadanos cubanos regresados en las últimas horas desde México viajaron hacia sus territorios de origen luego de cumplir los protocolos sanitarios establecidos. Y como siempre el régimen cubano no pierde ocasión para decir que se afecta es la política norteamericana que beneficia la migración cubana. ¿Alguien le puede decir que se lean la ley norteamericana para que ustedes vean que el ajuste cubano usted tiene que tener una entrada tras inspección? Alguien si alguien está precisamente promoviendo las salidas ilegales de Cuba es el propio régimen de La Habana aquí yo no conozco ningún periodista que le diga alto y claro como ellos lo están haciendo en un canal oficialista diciendo que se promueve que los cubanos tienen una ventaja los cubanos no tienen ventaja si usted no recibe una inspección si usted no entra tras inspección pregúntaselo a los cubanos que tienen órdenes de deportación más de 45 mil muchos de ellos por crímenes pregúntaselo a los cubanos que tienen que luchar su caso de asilo y vuelven de nuevo con la seguidilla no es que los cubanos porque la embajada está cerrada la mayoría de estos y lo sabe usted que entró y lo sé yo que tengo familiares que han entrado que tengo conocidos que tengo un socio que me escribe que me llama mi hermana entró mi tío entró mi sobrino entró no hubieran podido venir por las vías legales ¿quién no tiene un familiar o un conocido o un socio del pueblo que está ahora aquí en los Estados Unidos y ponga los pies sobre la tierra quítese la camisa y hable arremánguese las mangas y dígame con la camisa arremangada usted cree que ese familiar ese socio ese tío ese sobrino ese primo ese amigo esa exnovia ese exnovio hubiera podido entrar a este país con un visado de los Estados Unidos vamos a ser sinceros no en la mayoría de los casos no ¿por qué? por los requisitos tan extremos que necesita los Estados Unidos te le pide a un migrante pero todavía Cuba quiere que usted se crea el cuento de que los más de 150 mil cubanos que han entrado lo hacen y el que se escapa en una balsa porque no hay embajada es que yo le recuerdo que en el año 2016 había embajada había relaciones Cuba-Estados Unidos con Obama y más de 45 mil cubanos entraron de manera ilegal más de 5 mil barceleros lo intentaron pero la gente quiere que le metan el miedo o sea a la gente le gusta escuchar eso que Estados Unidos tiene una política que te beneficia hermano no te beneficia si tú no recibes un documento tras inspección el que recibe un I220B no se va a legalizar el que arriesga su vida entra con una balsa no se va a legalizar si no aplica al asilo en pocos casos lo liberan con un parón de un centro de detención pero es muy raro pero el régimen le sigue llenando la cabeza a ustedes de creer eso yo les pido yo les pido a ustedes saquen esta cuenta aquí lo hemos reportado 114 mil cubanos entraron entre octubre y abril si usted suma las cifras de mayo 114 mil más de 25 mil vamos a sacar la matemática rápido aquí eso nos daría unos 140 mil 140 vamos a ponerle 145 mil con los balseros ustedes me van a decir que esos 145 mil hubieran tenido visa caballero no ¿cuántos de esos cubanos hubieran podido venir legalmente? ¿qué número les gusta? un 20% y eso es exagerado un 20% un 10% entonces no nos engañemos no se deje engañar no se crea el cuento de la buena pipa del régimen cubano ustedes saben cuántas visas se han entregado en tiempos normales para que alguien venga y el que ha ido a la embajada lo sabe lo difícil que es obtener una visa ¿cuántos cubanos pueden demostrar eso? bendiciones Daniel ¿conoces hasta cuándo es que debe enviar la foto a Isa? ¿cuántos meses te quitan ese reporte? puede ser en semanas los cubanos se están arriesgando por la terrible situación que se está viviendo estoy de acuerdo contigo y la culpa la tiene la dictadura que además te llena la cabeza y te mete el chip oye emigra que el cubano tiene la oportunidad la peor mafia que hay es la mafia cubana si alguien se dedica a promocionar la inmigración ilegal es Cuba con comentarios como este escuche Washington de la concesión señala que la situación la exacerba el incumplimiento por Washington de la concesión de no menos de 20.000 visas anuales previstas en los acuerdos migratorios bilaterales los ciudadanos cubanos regresados en las últimas horas la exacerba Washington la exacerba tú diciendo mentiras si se hubiera cumplido con las 20.000 visas igual el cubano seguiría emigrando porque el cubano se está muriendo de hambre porque el cubano está en una crisis porque el cubano no tiene ni para dónde mirar entonces dejen de mentir y usted háblele claro a su familia háblele claro a su familia saludos de Cuba Dios te bendiga siempre Dios te bendiga a ti también gracias a todos los que están llegando gracias a todos los que se están conectando gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión díganme ¿ustedes creen que su familiar el que entró su primo su socio el ex la ex hubiera podido tener la visa para venir a Estados Unidos yo los leo gracias a todos los que llegan gracias a todos los que se conectan gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión vamos a continuar con este otro tema otro tema que tengo aquí para ustedes que nos hablan de lo que es capaz de hacer el cubano por tal de que su familia venga para los Estados Unidos y vamos a hablar de este tema que en las últimas horas pues hemos comentado muchísimo y ayer ha sido una emisión en vivo por eso les pido que usted activen las notificaciones para que sepa cuándo estoy en vivo la dictadura es la culpable de toda esa emigración Cuba llegó al límite se cansaron preferimos arriesgar no a todos pero ser libres saludos Daniel desde Detroit Michigan gracias por tenernos informados saludos viva Cuba libre es increíble que cara más dura los comunistas esos vámonos con este otro tema otro tema que es noticia como ustedes conocen en las últimas horas el régimen de La Habana confirmó que un lanchero murió durante un intercambio a tiros con la guardia fronteriza cubana con los guardacostas con los guardafronteras cubanos según el régimen de La Habana en lo que va de este año menos de seis meses han sido interceptadas 13 lanchas rápidas con 23 tripulantes procedentes de los Estados Unidos han sido arrestados en el comunicado que ellos ofrecieron anoche pues se desprenden varias varias cosas varias aristas muy importantes el primero lo que aquí hemos reportado porque los videos en redes sociales así lo señalan la cantidad de viajes que se están haciendo por parte de estos traficantes a buscar personas a Cuba segundo confirmando los tiroteos que se han producido y que han involucrado a los guardafronteras cubanos desgraciadamente como les decía anoche nunca vamos a tener la realidad de qué fue lo que pasó esta es la versión del régimen de La Habana hay un residente norteamericano o una persona que vivía en los Estados Unidos que está muerta también hay una persona que fue devuelta por los Estados Unidos tras ser interceptado en alta mar para Cuba pero aquí no tenemos la realidad aquí tenemos solo una parte una versión a ustedes les asombraría que sean precisamente los guardafronteras los que iniciaron los disparos sin embargo ellos cuentan otra historia y como la cuenta aquí se la aquí les tengo un reportaje de la televisión cubana y luego vámonos con las imágenes que hemos visto y vamos también a leer sus opiniones ¿qué creen ustedes que pasó aquí? repito solo tenemos la versión que da la dictadura ¿ustedes le creen? durante el año en curso se ha producido un incremento de las incursiones de lanchas rápidas procedentes de Estados Unidos con el objetivo de realizar operaciones de tráfico de personas desde Cuba hacia ese país como resultado del accionar de los órganos de enfrentamiento del Ministerio del Interior han sido interceptadas en estos actos ilícitos 13 lanchas rápidas con 23 tripulantes procedentes de Estados Unidos además de la peligrosidad inherente de estos hechos que implican riesgos y pérdidas de vidas humanas recientemente han ocurrido situaciones de mayor violencia y agresividad con el empleo de armas de fuego contra las tripulaciones de unidades de superficie de tropas guardafronteras en horas de la tarde del 18 de junio de 2022 fue detectada una lancha rápida procedente del mencionado país cuando navegaba al oeste de Cayo Fragoso Villa Clara la embarcación penetró en aguas interiores en dirección a la costa de Nazábal municipio encrucijada fue localizada a las 15 y 28 horas por una lancha interceptora de las tropas guardafronteras cubanas durante la persecución de manera sorpresiva y a corta distancia uno de los tripulantes de la lancha intrusa abrió fuego contra los combatientes del Ministerio del Interior con el empleo de un fusil automático calibre 5.56 milímetros uno de los oficiales resultó herido y la unidad de superficie de tropas guardafronteras averiada con múltiples impactos el medio naval agresor se retiró con rumbo norte a alta velocidad mientras la embarcación cubana cesó la persecución y procedió de inmediato a evacuar al tripulante herido que recibió asistencia médica y fue sometido a una operación quirúrgica en estos momentos se encuentra fuera de peligro de este hecho fue informado en tiempo real el servicio de guardacostas de Estados Unidos al cual se le solicitó tomar acciones para detener a la lancha rápida agresora y a sus tripulantes paralelamente fuerzas del Minim de Villa Clara lograron detener a un grupo de 30 personas que serían traficadas hacia los Estados Unidos las cuales se encuentran bajo proceso investigativo durante la devolución de migrantes ilegales cubanos por vía marítima realizada por parte del servicio de guardacostas de Estados Unidos en horas de la mañana del 27 de junio fue retornado uno de los ciudadanos implicados en la agresión en un hecho similar ocurrido a las 12.55 horas de ese mismo día una unidad de superficie de tropas guardafronteras interceptó una lancha rápida modelo Dakota registro FL 2670 JG a 3 millas náuticas al norte de Bahía Onda Artemisa también procedía de Estados Unidos en el momento en que iban a ser identificados los infractores efectuaron disparos contra nuestro medio naval la tripulación respondió al ataque uno de los agresores resultó gravemente herido falleciendo posteriormente durante la inspección de la lancha detenida se encontraron evidencias del empleo de armas de fuego por su tripulación y presencia de droga producto de los disparos realizados la unidad de tropas guardafronteras sufrió varios impactos de proyectiles en el marco de la cooperación operacional entre las tropas guardafronteras de Cuba y el servicio de guardacostas de Estados Unidos se le dio conocimiento de los datos identificativos de los detenidos y el fallecido así como las características y matrícula estadounidense de la embarcación en ambos casos se llevan a cabo por las autoridades competentes rigurosas investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos una vez más se producen lamentables sucesos como consecuencia de la política hostil e irresponsable del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en materia migratoria que estimula la realización de operaciones de tráfico de personas organizadas por elementos inescrupulosos residentes en dicho país a la vez que obstaculiza la inmigración segura ordenada y regular firma la nota el Ministerio del Interior el día 27 de junio de 2022 ustedes se dan cuenta no importa quien firme la nota ya sea el minín o sea un periodista es la misma trova todo es culpa de los Estados Unidos Estados Unidos es el que en materia migratoria es el responsable no es responsabilidad y no culpa de un régimen que tiene a su pueblo desesperado que busca salir por donde sea cielo, mar si pueden excavar por debajo de la tierra un túnel se van eso es lo que hace el cubano pero la culpa siempre es de Estados Unidos ahora me van a decir que también es Estados Unidos y mírenme a mí me ha tocado reportar muchísimas veces como los Estados Unidos y como las distintas municipalidades y autoridades detienen a migrantes cubanos o a migrantes que van a buscar a otros migrantes a Cuba eso aquí no es juego me ha tocado he visto el dolor de las familias porque incluso han sucedido casos de errores donde se ha metido preso a la persona que no se debió detener y luego ha sido liberado luego de las explicaciones pero también se han detenido a responsables que iban a buscar y han concedido si yo iba a buscar a cubanos llevaba el GPA llevaba el motor entonces déjense de mentir si un familiar paga miles de dólares para sacar a su familiar de Cuba y ojo aquí no estamos a favor de la inmigración ilegal y aquí no estamos a favor de ningún tipo de tráfico de personas no porque eso es un crimen escuche bien eso es un crimen pero si alguien lo hace no es porque el gobierno de Estados Unidos tiene tal o más cual política sino por la miseria y la desesperación que hay en Cuba ahora ustedes le creen esto a la televisión cubana dice Carolina por todas esas mentiras que no veo el noticiero Laura nada de lo que dicen Adriana los cubanos se quieren ir porque no aguantan más miseria y dolor no le echen más la culpa a Estados Unidos casualmente casualmente es el síndrome de Estocolmo los cubanos quieren escapar para venir al país que supuestamente es el culpable de todos los males muchas lanchas de México pero eso no lo dicen Norteamérica no tiene la culpa de lo que hicieron los rusos en Cuba vayan para Rusia EPD Yudelki buenas tardes Daniel bendiciones bendiciones para ti díganme que ustedes creen de esto que ha dicho la televisión cubana al mismo tiempo que aquí lo hemos informado lo hemos visto varias veces imagínense como esto cortesía de cubanos por el mundo y montándose la gente en una lancha pero pero claro la culpa de todo eso la tienen los estados ¿cuántos sinismos cuántos descartan los cubanos arriesgan su vida por salir de Cuba por escapar bueno y ustedes leyeron no importa quien haga la nota ya sea el minismo ya sea un periodista es siempre lo mismo la culpa de los estados de Cuba pero ¿cuántos jugaron? no quieren estar con el culpable entonces ahí lo tienen quiero leer sus opiniones quiero leer sus comentarios gracias a todos los que están llegando gracias a todos los que se están conectando gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión como siempre es un placer leerlo es un placer que usted se conecte que comente que comparta recuerde que estamos siempre en vivo aquí de lunes a sábado a la 1 y 15 de la tarde por favor no sé si si Facebook si YouTube no les notifica usted avíseme déjenmelo en los comentarios den un like quizás así le puede avisar deje un comentario porque la verdad no sé qué sucede continuamos con este otro tema otro tema que tengo para la tarde de hoy que es culpa también y ahora ¿a quién le van a echar la culpa? vamos a ver a quién van a culpar de esta noticia las embajadas de Panamá y México anunciaron que van a reabrir sus servicios consulares que durante varias semanas estuvieron detenidos en Cuba por una ordenanza del Banco Nacional de Cuba pues bueno ahora anunciaron que van a reabrir pero cobrando en euros o en MLC o haciendo las transacciones con las tarjetas de débito o crédito con el nombre correspondiente de la persona y eso es culpa de quién de la política económica de un régimen que tiene un país funcionando con dos monedas de la política de reordenamiento monetario de un régimen que lo que ha hecho es encarecer aún más los precios en Cuba y esto evidentemente va a significar que los cubanos tengan que pagar mucho más para poder salir de Cuba vamos con la embajada de México que publicó lo siguiente se informa que a partir del primero de julio el pago de los servicios consulares se llevará a cabo únicamente mediante tarjeta MLC o tarjeta de débito o crédito válida en Cuba la cual deberá estar a nombre del mismo usuario que solicite los servicios consulares ¿qué quiere decir eso? que si Daniel tiene a su mamá en Cuba para un servicio consular yo no le puedo dar la tarjeta que diga Daniel debe decir el nombre de mi mamá la embajada de México informa que a partir del primero de julio del 2022 se reanuda normalmente la atención de servicios consulares que requieren pago así mismo se informa que derivado de los ajustes implementados a partir de esa fecha el pago de los servicios consulares se llevará a cabo únicamente mediante tarjeta MLC o tarjeta de débito o crédito válida en Cuba la cual deberá estar a nombre del mismo usuario que solicite los servicios consulares no van a aceptar México no va a aceptar dinero en efectivo solamente tarjeta MLC o tarjeta de débito o crédito de la persona que vaya a hacer este trámite que ha provocado esto evidentemente que las monedas libremente convertibles entiéndase el dólar y entiéndase el euro pues aumenten su precio en el mercado negro de la isla y si bien México ha dicho que solo con tarjetas MLC MLC que ha dicho Panamá otra de las embajadas importantísima para los cubanos sobre todo para quienes solicitan su visado de tránsito leamos dice anuncio importante reanudación de servicios consulares a partir del miércoles 29 de junio es decir de mañana se reanudan los servicios consulares trámites de legalización y autenticación a partir del miércoles 21 de 29 de junio se reanudan los trámites de autenticación y legalización por medio de cita previa agendada previamente agendada aquellas personas que tenían una cita a partir del 10 de junio recibirán un correo reprogramando su cita aquellas personas que ya habían solicitado una cita recibirán próximamente un correo con la fecha de su cita aquellos que desean ser atendidos deben solicitar una cita llenando el formulario establecido aquí esto es de la página de facebook solicitudes atención de visas de tránsito y de turismo las solicitudes de visas de tránsito y turismo a través del servicio nacional de migración de panamá se reactivarán y reprogramarán próximamente no hay fecha aún debe esperar futuras publicaciones importante a partir del reinicio de los servicios serán cobrados en euros leyó bien euros las tarifas consulares se mantienen igual en imagen adjunta que les muestro ahora y el pago debe realizarse después de ser atendido en el consulado en el banco financiero internacional en el equivalente en euros a la tasa establecida por el banco financiero internacional se recomienda a los usuarios traer el monto exacto exacto de euros requeridos y cuáles son esas tasas repito aún Panamá no tiene fecha para cuando va a comenzar a reprogramar las visas de tránsito y de turismo importantísimas porque Panamá se convierte en ese en esa plataforma que los cubanos utilizan para coger rumbo norte cuáles son las tarifas aquí se los voy a mostrar aquí está tarifas consulares autenticación copia fiel del original 30 30 la primera hoja más 2 por cada hoja adicional pasaportes panameños renovación o por primera vez 100 180 más los gastos de envío salvoconducto 78 inscripciones 30 y las visadas de turismo y tránsito 60 pero recuerde que todo esto va a ser en euros todo eso va a ser en euros y quién es el culpable de esto los Estados Unidos no bueno aquí tiene costo USD aunque ahí explicaba que era en euros inicialmente quién es el culpable de esto los Estados Unidos también no la pésima política económica de la dictadura quiero leer sus comentarios Rosa María y los menores de edad cómo sería ese pago porque a los menores no le permiten tener tarjetas en Cuba me imagino que el menor tendrá que ir con el mayor salen a 60 euros la visa de tránsito o de turismo acabo de verlo tengo turno la semana que viene ahí te lo puse Toby Yacel Vais Daniel hay más de 70 personas en procesos administrativos en Guyana incluyendo niños menores de 15 años está el caso de un niño de 10 años las personas que están pasando por esto tienen un grupo de whatsapp y están listos para compartir sus testimonios esto que está pasando es grave no se están respetando los tiempos en los que se le debe dar solución que son 60 días sería bueno un reporte al respecto que los congresistas que nos representan que intervengan en este asunto yo tengo dos dos opciones primera en el 305-515-0669 envíenme los videos contándome lo que usted está pasando por estos trámites administrativos segundo escríbale y llame a la oficina de su congresista local la culpa es de las 243 medidas criminales de Trump contra la familia cubana conteste ustedes a Nelson Miranda por favor así que la culpa es de las 243 medidas criminales de Trump contra la familia cubana cuando las medidas criminales de Trump es específicamente contra el empodio militar que domina Cuba que desde hace más de 60 años lo tiene sometido a una dictadura Nelson te metiste en el lugar equivocado para esta propaganda comunista porque desgraciadamente las medidas criminales de Trump no afectan a que se construyan hoteles las medidas criminales de Trump no impiden que la dictadura siga comprando autos alrededor del mundo las medidas criminales de Trump no impiden que Cuba tenga negocios con más de 160 países alrededor del mundo las medidas criminales de Trump solo impiden a una dictadura tener acceso a un crédito internacional de bancos norteamericanos porque fíjate que curiosidad las medidas criminales de Trump no impiden que el banco de la India le dé 100 millones de dólares en crédito a Cuba ni que Cuba compre armas que utiliza para la represión estás en el lugar equivocado Nelson lamento decírtelo saludo de Artemisa puedo prorrogar mi parol puedes intentarlo que te lo den esa prórroga ya es distinto dice el Iván bloquearlo todo el que hable así bloquearlo que sufra que sufra con las verdades las verdades que precisamente ellos no quieren oír las verdades que ellos quieren que ellos quieren ocultar gracias a todos los que están llegando gracias a todos los que se están conectando gracias a todos los que se están uniendo que alguien me diga como las 243 criminales medidas del presidente Donald Trump han impedido que se construyan nuevos y nuevos hoteles en Cuba o han impedido que la dictadura no se enriquezca o han impedido que los extranjeros vayan a Cuba y dejen los dólares en las arcas de la dictadura o han impedido que se compre autos surcoreanos o que se tenga créditos en Rusia que se tenga créditos con los militares en Sudáfrica o que se tenga créditos con el Banco Indio lugar equivocado 243 medidas que no impiden que se compre pollo que si beneficie esa familia cubana qué casualidad no el pollo que se consume en Cuba se compra en el país que tú aseguras tiene medidas criminales qué linda qué linda es la democracia pero es más hermosa cuando se pueden enfrentar testimonios como ese o comentarios como ese con las realidades con las verdades gracias a todos los que llegan gracias a todos los que se conectan como siempre es un placer leerlos denme sus comentarios sus opiniones y por supuesto vamos a leer en el próximo minuto alguno de ellas bravo las medidas criminales son de un gobierno que tiene un pueblo en la miseria y represión hola Daniel buenas tardes y decirte una pregunta que será cierto que está abierta la frontera eso es mentira Mónica abajo la dictadura de Cuba abajo Lía abajo la dictadura crean siempre un repertorio y lo repiten todo el tiempo que se lo repitan ellos mismos mira todos sabemos que en Cuba hay una mafia llamada el PSC solo ellos y sus familiares viven bien todos los sabemos gracias a todos los que se conectan gracias a todos los que llegan gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión como siempre es un placer leerlos recuerde que estoy siempre en vivo 1 y 15 1 y 20 de el mediodía con las noticias que afectan a los cubanos donde quiera que usted se encuentre con las medidas que afectan a los cubanos donde quiera que usted viva con lo que está pasando en nuestro país y por supuesto con lo que está pasando también con la inmigración no sé qué sucede con lo que no sé qué sucede es con el YouTube que no sé por qué no envía las notificaciones usted conéctese comente comparta y hágame saber su opinión de todos estos temas que hemos hablado que tengan una excelente tarde nos vemos gracias